Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy tengo dos invitadas especialidadísimas, Caro y Juli. Digo, ay perdón, Juli y Caro. Sí, somos distintas por cierto. La gente todavía no identifica quién es. Acá pueden ver la cara que es distinta. Sí, totalmente. Bueno, un poco parecida. Son iguales. Claro, todavía nadie sabe quién es mal. Yo todavía no sé quién es Mau y quién es Ricky. Quién es Mau y quién es Ricky. Bueno, en el día de hoy tenemos otra emisión de WikiHow que en el anterior WikiHow que hicimos con Juli solos. Dijimos que íbamos a hacer una y ahora la traemos a Caro porque es cómo conseguir novia, no novia. La única que tiene novia es Caro. Claro. Así que Caro, ¿cómo hiciste? Ni soy linda, o sea esas cosas. ¡Ah! Ni una diva total, ni una monja fatal. ¿Cómo que atrajiste mucha gente y decidiste? Claro, y elegí. Claro. Porque me sucedió, no, bueno, se da. Pero bueno, vamos a aprender y yo digo si es verdad o no. Porque la realidad es que no estoy segura. Claro que vos nos contás si hiciste esos pasos. Claro. Me parece que también cuenta para novia. Esperemos. Porque dice novia y viste cómo es WikiHow. Es un poco trambólico. Conseguir novia puede parecer muy difícil, pero no te rindas. Empieza a buscar una conociendo más chicas mediante clubes, eventos y amigos mutuos. Y aplicaciones de citas. También. Pero lo tuyo fue en un club. En un boliche. En un boliche de una fiesta. O sea que sí. Sí. Por amigos en común. Por amigos en común. Claro, me hice amiga de esos amigos y después me puse de novia, así que puede. Aplica. Aplica. Yo tipo, ponerle Facebook, aplicaciones, soy más virtual. Tipo Messenger me parece. Facebook. ICQ, ICQ. No, Facebook porque mi primer novio. Facebook. No lo vamos a nombrar. En ese momento nos conocimos por Facebook. Fue hace 84 años. Luego impresiónalas viéndote de lo mejor y conversando con ellas. ¿Eso hiciste Karo? Sí, o sea yo fui al boliche y bueno como que coqueteé. Claro. Ah. ¿Y cómo coqueteás? Y bailo haciéndome la linda, viste. Igual cuando está un poquito tomadito. Pero ponele, yo soy tu futura novia. Sí. Tu mujer de interés. Bailamos anoche. La canción de los dos. Ay, Karo me da tensa. Hola, ¿cómo estás? Tipo, te charlo, te charlo. Ah, pero yo estoy conversando y ya. Esa canción que bailamos anoche. Hola. Buenísimo. Ay. Cómo es simpática que sos. ¿Bailamos? No. Me concedió esta pieza. ¿Pero le dijiste bailamos? No, en realidad fue por amigos en común que le dije che, le doy a esta y tipo y lo arreglaron. ¿Pero hiciste ojitos? Sí, siempre. Claro, sí. Los ojitos eran importantes. Ella bailaba así igual que le tiraba una. Claro, viste que como que estás bailando distraído porque querés que vea tu belleza natural y espontánea, que no lo es. No. Y de repente tirás como un, si lo estoy haciendo para vos. Claro, claro. Si te gusta lo que ves. Claro, si te gusta lo que ves. Y el otro como no. Y estás ahí como haciéndote la libre que baila. Sí, sí, sí. Despreocupada. Era mirando. Despreocupada, viste. Y en realidad estás, que me noté, que me noté. Uy, ese paso me salió mal. En pedo, que en realidad estás haciendo un papelón. Sí, en pedo estás tipo. Sí, en pedo estás tipo. Sí, estás así, pero el otro también así que te ve increíble. Tal cual. Listo, es fin de Wikipedia. Chao. Cuando encuentras una chica que te interese, invítala a salir. Si tienen química, puedes preguntarle si quieres ser tu novia. Ah, ya, directo. Chao, tipo si tienen química. Está Jime de atrás, por cierto. Claro. Sí, así que se hace algún comentario de Jime. Estamos todos, digamos. Estamos todos. Chicos, es para todas las familias. No hay nada más lindo que la familia, mira. El uno es, únete a clubes o equipos para conocer chicas en la escuela. Bueno, pero puede ser en el trabajo. Busca un club que se reúna después de la escuela. Como el club de ajedrez. No, no lo hagan. Qué paja. Prueba con un equipo deportivo. Sí. O sea, vea. Justo deporte, no sé. Haciste las reuniones, los eventos o los partidos del club. Y dale con el club. No queremos ir a ningún club. No queremos ir a ningún club. Procura hacerte amigo de las chicas que conozcas para que puedas encontrar una novia potencial. Ay, no. Pero aparte malísimo. Hacete amigo primero. Ya no. Te presionaron. Cagaste. Che, son dos chicas en la foto. Entonces es solo para lesbianas, en realidad. Claro. Sí, lógico. En la primera cita decirle que sí. La segunda cita se muda. Porque Jime tiene la teoría de que… No, no. Es real. Ah, es Vox Popular, por ejemplo. Yo no lo puedo decir porque yo no soy lesbiana. Pero al parecer es como que son muy intensas y ya proyectan. Entonces ya en la primera cita nos casamos. Yo lo afirmo. La primera cita se muda. Sí, si son lesbianas y les pasa comenten. Adoptan un gato, planta, todo. Vos sabías que sí. Si encuentras una chica que te gusta, invítala a hacer algo relacionado al club o equipo para que puedan pasar tiempo juntos. Por ejemplo, digamos que está en un club de debate. Ah, Jime. No, es un club de debate. ¿Vos no hacés debate de izquierda? Pero un club de debate es tipo… ¿Garchaste en el partido abrero? ¡Garchada por el club de debate! Agachada por el club de debate. Funcionó. ¿Has tuvido o no...? ¿Has tuvido? ¿Has tuvido? Acá dice, ¿puedes preguntarle, quieres que nos reunamos mañana en la cafetería para comparar casos? ¿Comparar casos? Tipo de club de debate. Un club de debate. Ajá. ¿Caso qué? Era un infectólogo. Claro, casos sí. Esto está bueno aclarar. Dice, si te parece que una chica no quiere hablarte, pasa otra. Claro. ¿Cuántas opciones? ¿Cualquiera le viene bien a esta persona? Es que quiere estar de novio. No, es verdad también. Si la otra persona te demuestra que no tiene interés, intenta con otra. No vas a estar ahí la que… Tipo el bagre no se rinde. Claro, no. El bagre debe rendirse. ¿Puedes buscar eventos públicos en Facebook o sitios de noticias locales? Sí, como que ¿a dónde vas a ir? Ah, para conocer… No, no. Para conocer gente nueva. De un interés particular, entonces vas a conocer a alguien con un interés particular. Ahí está. ¿Tiene algo en común? Claro, pueden hablar de eso y tipo… Tipo club de… Ponerle tipo club… Claro, club de infectólogos, ¿entendés? Claro, claro. Comparamos casos, ¿entendés? Tipo, yo tuve la Omicron, la estudié… Claro. Acá te tira tips de cosas que podés decir para iniciar una conversación con alguien que te llama la atención, pareciera. Bien. ¿Estás en la cola? ¿Estás en la cola? ¿Estás en la cola? Sí. No. Siguiente pregunta. Claro, tal cual. Ah, ¿y hace cuánto que estás en la cola? Claro, 20 minutos. No sé. Sí, 20 minutos. Avanza. ¿Sabés si esta es la cola correcta? No, bueno, ya, basta. Me gusta que tenga la cola arriba. Claro. Claro, está bien esa. Porque por lo menos va a algún lado. Claro, tiene algo que ver con la cola. Tal cual. Y va a tener más chance diciéndole eso que preguntándole si está en la cola. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Crees que vaya a llover? ¿Cómo la ve? ¿Va a llover? ¿Cómo está el clima? A mí me tira que... Pero pará, yo hablo de eso, no sé, en el taxi, que si toque el otro no me lo estoy levantando. O sea, o la vieja del supermercado, que te habla y te dice... ¿Vos hablás con la gente y le decís, ah, va a llover? No, pero la vieja se preocupó que te hablan ellos. Ah, es así. Claro, y te dicen tipo, ay, qué día hoy, ¿no? Sí, cómo llovió. Sí, parece que va a llover. Qué loco está el clima. Claro, y uno tiene que... Cordialidad. Cordialidad, sí. ¿Qué caro está todo? Sí, siempre. Ah, una frase para que digan. Entonces, tipo, qué caro está todo. No, te vas a ir a la góndola. Ah, qué caro. Sí, o también tipo, en una cita, qué caro que está todo. Claro, claro. Aplica para cualquier... En Argentina siempre podés aplicar eso. Sí. ¿Dónde conseguiste bebidas? ¿Qué? No, no, no. Esa es la primera. Ah. Todo sucede, chico. Sí. Claro, claro. No, supongo que es tipo, por ejemplo. Estás en un bar. Estás en un evento. Es alguien que está tomando algo que te interesa. Entonces le decís, ah, che, ¿dónde conseguiste las bebidas? Las dan por allá. Ah, buenísimo. ¿Querés que te traiga algo? Pin, pan, pan, pan. Ah, bueno. Mirá, Pablo. Maravillosa jugada. Qué raro que esté soltero. Qué raro, ¿no? La verdad, con estas jugadas que tenés. Sí. Bueno, bueno, chicos. Pero yo no dije que no la ponga, diga que estoy soltero. Claro, claro. Claro, claro. El método te funciona. Claro, ¿dónde conseguiste la bebida? ¿Te querés comer esta? No, no, no. ¿Querés tomarte esta? ¿Querés tomarte esta? Como no he encontrado que tiene leche. No, muy fuerte. No. No, Dios, por favor, no. No. Pídele a tus amigos que te presenten a las chicas que conocen. Como para... Claro, o sea, como juntás a tu equipo de amigas y le decís, tipo, necesito estar de novio por qué motivo. Claro. Tráeme gente. Pídele que inviten a más chicas a sus eventos. Más, más chicas. Más chicas. Más chicas. Más chicas. Igual tienes razón. Es cuestión de posibilidades, ¿entendés? Claro. Hay 100 chicas, tenés más posibilidades. Claro, que una te dé pelota. Claro. Está como desesperada la persona. Sí, la persona está muy desesperada. Gente, gente, gente. Ofrecete a ayudar a una chica con algo. Hacerle un favor a una chica puede ser una buena excusa para romper el hielo. Para que después te devuelvan el favor. Qué favor. Está diciendo acá. Qué favor. Observa si alguna parece tener problemas con algo y luego ofrecele tu ayuda. Si acepta, preséntate y observa si quiere hablar contigo. Dile, soy Alejandro, ¿cómo te va? Aunque no te llames Alejandro, vos tenés que decirle a la chica de Alejandro. Soy Alejandro. Quizá no quiera hablarte, pero no hay problema. Si te agradece y quiere irse, solo respóndele de nada y retírate. Bien. Bien, bien. Límite. No es no. Está bien lo aclara. Eso es mucho, muy importante. Siempre es la escena de telenovela que nunca pasó en la vida real. Nunca. Se te caen los libros. Claro, aparte, una mujer que tiene... Las mujeres tienen problemas con los libros. ¿Viste? No te lo caes. No te lo caes. No te lo caes. ¿Quién lleva los libros en la mano? Van así con todos los libros. Ay, se me cayeron todos estos libros. Y el otro ahí como... Yo te ayudo. No, levantaré. Eso no existe. Y de paso, justo es el libro que leía en el club. Claro. Sí, literal, no. No, no. Igual ayuden a la gente. O sea, si se le cae algo, ayúdenla. Claro. No se falta que te la quiera fifar después. Claro. También puede ser un buen samaritano. Es fuerte que seas buena, Rey. Ah, mirá lo que viene acá. Prueba los sitios para conseguir citas por internet si eres mayor de 18 años. Funcionan. Funcionan. Bueno, Juli, ¿sabés? Fiesta de novia hace 24 años. 150 chicos y sigo joven. ¿Cuántas? Que nació, viste. Siete años. ¿Siete años? ¿Y vos estás de novia hace...? Hace tres. Fruto de aplicación. Lo tuyo fue fruto de aplicación. ¿Vos, Jim, estás de novia? Ah, mirá. No, yo simplemente no me quería sentir solo, viste. Entonces la arrastro aquí. La arrastro aquí. ¿Pero has tenido éxito en las aplicaciones? No, éxito o ponerla. Éxito, sí, sí, sí. No ha salido grande. No, no. No, no, no. Pero bueno, bueno. Todo es un intento o fracaso. Intento o fracaso. Lo excelente de estos sitios es que todos están inscritos por el mismo motivo. Ponerla. Ponerla. Bueno, recuerda que es normal escribirles a muchas chicas antes de que alguien responda. Procura no tomarlo. Eso está bien, está mal, Jim. Porque Jim para... Hay que tirar la caña varias veces para pescar. Es decir, no te frustras, viste. Te enfocas solamente en uno. Claro. Claro, tal cual. ¡Ay, qué pesado! Como diría María Becerra. ¡Ay, qué pesado! Claro, no hay que poner todos los huevos en una canasta. No hay misma canasta. Tampoco que se te hagan de repente un quilombo donde de repente le decís tipo... Sí, lo sabes cual es cual. Claro, tipo, ah, vos hacías ingeniería, ¿no? No, no. Nada que ver. O sea, como, ah, bueno, nada que ver. ¿Me explico? Releemos la conversación. Releemos, claro. Está todo ahí. Claro, y si son muchos te da paja releerlo. Entonces, o sea, no lo relees. Bueno, pero ¿qué tal? Él está dando como experiencia propia, me parece. No, para mí. ¿Cuánto? Mucho es de cinco o seis. No sé. ¿Dónde es mucho? Mucho yo diría... No quiero hablar del tema. No, pará. Menos de diez. No, diez. Ponele diez en simultáneo. Es mucho. Para mí eso es mucho. No llegas a seguir tracks. Por eso digo, a ese punto no lleguen. No, no estaría tres o cuatro más. Para mí tres o cuatro es... Cinco. 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 Permitimos. Cinco permitimos. Verte de lo mejor. Ponte... Siempre hay una parte que te hace verte de lo mejor. Te hace comprar ropa. Deben tener, tipo, algún... Algún tono. Ponte ropa que te haga sentir bien contigo misma, ¿no? La que me trajiste poco, que me deja todo como una cosa rara ahí abajo. Que bueno. Eh... Revisa tu armario. Revisa tu armario y escoge prendas que te queden bien. Dice, saca a relucir cosas como tus intereses o tu personalidad. Esto te ayudará a sentirte segura. Ah, tipo una remera de una banda capaz. Será. No usan remeras de bandas para una cita. Depende de que edad tengas. Si sos adolescente, sí. Pero sepan bien de qué banda están usando la remera. Sí, porque ella tenía una remera de Nirvana y una vez alguien le preguntó, ¿te gustan Nirvana? Y yo no sabía que era una banda. ¿Y vos qué le dijiste? No, tipo, estaba... Perdón. Estaba en Estados Unidos y me estaba hablando en inglés. Ya era una sesión interesante. Estaba perdida. Perdida en un local. Julieta estaba del otro lado. Bueno, pero ¿qué pasó? Y me dijo tipo, cool shirt, me dice. Cool shirt. Y yo tipo, ah, ah, estaba perdida llorando. Y después le cuento a ella que me había dicho eso y me dice, sí, porque es de una banda, Nirvana. Ah, claro, claro. Yo nunca tenía idea. Ah, pero es que te dijo, ¿te gustan Nirvana? Y vos tipo... No, no. ¿Qué Nirvana? ¿Te gustó el logo? Me gustó el logo, tenía 12, tenía 12. La verdad, también. Está bien, está bien. No te preocupes por tu tipo de cuerpo, porque todos son atractivos de manera particular. Por ejemplo, escoge una camiseta de concierto y pantalones de mes... mesilla. Mesquilla debe ser. Mesquilla, sí. Si eres más femenina, podrías escoger vestidos de colores pastel o estampados florales. Sí, tenés 50 años también. Sí. Bueno, independiente. Puedes sacar a relucir... Es como que por momentos le habla a nenitos de 11 años que van a la escuela, después tipo una señora que está tratando de arrasar su vida, no se entiende. Puedes sacar a relucir tus intereses usando camisetas que muestren a tus bandas favoritas o las sudaderas deportivas de tu equipo favorito. Claro, claro. No, está bien, sí, está bien. Sí. Ponele tipo nuestro hermano que tiene todo de racing. Todo de racing. Tiene un uniforme, su vida es un uniforme de racing, todo. Pero te parece. Y bueno, si encuentran a una chica que le gusta racing, seguramente sí. Es como un tema de conversación. Sí, como que rompe el hielo. Como sí o como no. Ten buena higiene personal para ser más atractiva. Esto es el básico. Sí. Antes de la ropita. Bañate. Sí, antes de la ropita todo, bañate. Claro. Pegate un buen baño, una buena ducha. Fregate bien, fregate bien todo lo que haya que fregar. Perfume. Perfumito. Algún perfumito. ¿Entendés qué sé yo? Esto que el otro. Desodorante. Desodorante. Chicle. Lavado de dientes. Muy importante, chicos. Muy importante. Oye, oye, despacio cerebrito. Esto te ayudará a verte lo mejor y le mostrará a las chicas que sabes cuidarte. Y sí, porque, ¿viste? O sea, puede... No es tan barrastroso, ¿no? No. Tipo con olor a culo tampoco. Bueno, pará. Que hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta olor a culo. No tienes que bañarte en colonia ni depilarte por completo. Salvo que quieras hacerlo. Ah, eso está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Podés elegir. Sí, you choose. También depende tipo si vas a la acción o no. O sea, si vas tipo simplemente a... Bueno, uno siempre tiene que estar preparado y siempre llena el preservativo. Haz actividades divertidas o ten un pasatiempo para que parezcas interesante. Ah. Ah, eso. No es por vos, por tu bien. No. Para parecer interesante y poder tener novia. Haz una lista de cosas que te gusta hacer y temas que te interesen. Luego, haz como mínimo algo divertido todos los días. Esto te... Re exigente. Bueno. Esto te ayudará a disfrutar más de la vida y les mostrará a las chicas que eres una persona interesante. A ver, yo lo haría por mí misma. Claro. O sea, si pudiera estar todos los días, encontrar algo positivo, divertirme y reírme, qué sé yo. ¡Buenas! ¡Buenas! Lo haría por mí para pasarlo un poquitito mejor en esta tierra. No sé si lo haría para tener pareja, ¿entendés? No, pero bueno, recordemos que este está desesperado. Está desesperado. Bueno, no lo sé. Consejo. Cuando ya estés en una relación amorosa, será importante que sigas con estos pasatiempos. Ah, claro. Después no te alargué todo. Mantén la mentira. En una relación saludable, ambas partes... Saludable. 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 Ambas partes pueden pasar tiempo para ellos mismos. Claro, pero elige algo que te guste igual, no solo para seguir pasando. Claro, celo por vos y de paso enriquecés tu vida para poder tener más temas de hablar. Porque ponele, tipo, ¿qué es esto? Estuve encerrado en mi casa. Y decían, ¿qué es esto? Estuve encerrado en mi casa. Tipo, bueno, listo. Claramente no tenemos... Estos son embolen ahí. Pero eso es por vos. Pero trabajás, ¿tenés hobby? No, no, no. No, no, no. ¿De qué viven hasta hoy? Bueno, a ver. Muéstrate a gusto estando solo para que parezca seguro de ti mismo, como Pablo Agustín. Pará, pará. Vamos a contar ahora esta anécdota. Vamos con corte y enseguida volvemos con más Pablo Agustín. ¿Querés contar que fuiste solo al cine? Pero ya lo contaste. ¿Pero a qué venía eso? No, a que muéstrate a gusto estando solo para que parezca seguro de ti mismo. Ah, no, sí. Conté todo del pancho. ¿Cómo crees que pareciste seguro de ti mismo? No, parecía un psicópata. O sea, porque fui a ver Scream solo, tipo, al fondo, comiendo un pancho. Entonces, era como, esta persona no está bien de la cabeza. Así me percibí yo. Y eso está bueno analizarlo luego. Y puede dar paso o no a la creatividad que tanto habla el manual de autoayuda que estoy leyendo en este preciso momento, ¿no es cierto? Pero la verdad que me pegué un embola importante. Bueno, si pareces desesperado, podría costarte mucho conectar con la gente. Claro. Bueno, mira. Claro. Se está manejando esta persona. Es ridículo. Busca maneras de ser feliz estando soltero. Dedícate a hacer cosas que te interesen y disfruta del tiempo con tus amigos. No convierta la búsqueda de una relación en lo más importante de tu vida. Por tanto. Claro. Como que si te olvidás, llegará. Sí, creo que no pongas nada como lo más importante de tu vida. Como que tipo es el trabajo por un lado, las relaciones de amistad por otro, las relaciones amorosas por otro. Como tratar de tipo, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Ay, qué hermosa enseñanza. Y es verdad. Haz una lista de los motivos por los cuales es bueno ser soltero para que no te sientas mal. Por ejemplo, puedes pasar más tiempo con los amigos. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque si estás en pareja, tienes que tener tiempo para tus amigos. Exactamente. Si no, cuidado. Hay más tiempo para los pasatiempos. Y puedes hablar con varias chicas para saber cuál te gusta. Claro. Ya, como que puedes tener muchas relaciones. El único beneficio es ese en realidad, la verdad. Sí, ese es el único de esos que digo. Tipo, nadie me controla, puedo hablar con muchas chicas. Chicos, fin. La gente se verá más atraída por ti si parece feliz con la vida. Por eso esto puede ayudarte a conseguir novia. Por eso pueden ver el otro video de cómo aparentarse. Estar feliz cuando no lo sos. Todos los wiki house se relacionan de alguna manera. Sí. Es como un efecto a Mandela, ¿se dice así? No, bueno. ¿Cuál es el efecto Mandela? Mariposa. No, mariposa es el que te caos. El efecto Mandela es que te importa. Para ahora vengo. Nicole me encantó. Glamour, sensualidad, genial. ¿Qué es el efecto Mandela entonces? Es un falso recuerdo que lo comparte un grupo de gente. Grande. Claro. Como por ejemplo el monóculo del Monopoly. Sí. Todos creen que tiene una lupa en el ojo. Sí. Igual yo no creía eso. Si me preguntaste digo, sí. Para mí tiene. Espera, tiene. No. Todo el mundo se acuerda como que tiene, pero no tiene. Para mí tiene y está subido como un caballo. Haciendo, hija. Ah, bueno. Eso es medio fantasiosa vos, ¿puede ser? Bueno. ¿Para vos cómo es? ¿O ya lo vieron? Yo ya lo vi. No, yo ya sé cómo es porque yo conozco. ¿Vos? ¿Para vos cómo es? Sí, pero dije en el monóculo que Shakespeare tenía. Y para mí no, tiene una galera y está así parado. Un bastoncito de última vez. Sí. No, bastón no tiene. Ah. A ver, ¿qué tiene? Ustedes comenten que piensan que tiene el del Monopoly. Ah, no tiene. No tiene en carajo. Y no estaba subiendo un caballo. Ah, tiene bastón. Tiene bastón. Tiene bastón, para mí no tenía. Haz preguntas para conocer más sobre una chica que te interesa. Está bien. Para conocer a alguien hay que preguntar. Y muestra un interés genuino en sus respuestas. Asiente con la cabeza mientras habla y hazle preguntas para conocer más. Básicamente presta atención. Sí. O sea, no preguntas por preguntar. Tipo, ¿y tu trabajo? Claro, y después te ponés a preguntar. Bueno, en fin, el mío es tremendo. O sea, no. Claro, no, no, no. Y después no le vuelvas a preguntar. Hay gente que pregunta, pero en realidad no se contestó. Sí, contesté, sí. Y tipo, a entrar al tema solo para después ellos hablarles. Hazle preguntas como, ¿qué te gusta hacer para divertirte? ¿Cuáles son tus objetivos para los próximos cinco años? No, bueno. ¿Qué es una entrevista de trabajo? Sí, literal. No. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Y en diez? Lejos tú y yo cinco pasas. ¿Por qué querés trabajar en esta empresa? Claro. Claro, no. No, no, en entrevista de trabajo no. Yo estaba corriendo. Sí. Run, Forrest, run. ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado en la vida? Ah, esas preguntas que tipo nunca se te ocurre nada. Eso yo, no, no. ¿Esta cita? Seguro que no la diría. Sí, no, gracias. Esa pregunta no. No. ¿Qué te gusta hacer para divertirte así? ¿Qué música escuchás? Ya está. ¿En tu tiempo libre qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer para divertirte? Vos podrías decir leer, ¿entendés? Y el otro puede conectar o no. Ay, no sé. Sí, pero creo que eso se da. Si me preguntan eso, siento que es cero natural. Sí, claro, se da. Tipo, no, porque yo leo, qué sé yo, como que lo bajo. Claro, como leí tal libro. Ah, ¿te gusta leer? Sí, no. Ay, cuéntame que te gusta leer y enumero todo. No, no. ¿Y qué es lo más divertido que has hecho? No, bueno. Ahí me fui corriendo. Céntrate en las chicas que tengan cosas en común contigo. Bueno. Pero ya saben, sí. Sí, sí, hijo. Una chica tendrá más interés en ser tu novia si tienen cosas en común contigo. Por ejemplo, ambos pueden tocar el mismo instrumento o ambos pueden gustar. O ambos pueden gustar. Ah, volvió. El atletismo. Está divertido. No finjas tener algo en común con una chica para ganarte su atención. Esto normalmente sale mal porque al final se da cuenta de que es una mentira. Tienes que mantener. Sí, después seguí con tu pasatiempo. ¿Vos tipo qué? Comer o hamburguesa. Qué boluda. Pablo. ¿Con Juanchi van a comer hamburguesa todos los lados? Sí. ¿O no? Interés es número uno. La persona que más lugares de hamburguesa conoce en el mundo. Creo que sos vos. No, no sé. Sí, es uno de mis intereses. Interés es hamburguesa. Hamburguesa. Lo tenés en Twitter. ¿Y vos? Jugar jueguitos tipo de tiros. Jugar en putas. ¿Viste? ¿Has de cumplidos genuinos a las chicas que te interesan? O sea, cumplidos pero genuinos. Cada una le digas tipo, ay, qué hermosos ojos celestes que tenés. Mi peletinojo negro. Ojo negro. Cada tipo, no, este tipo tiene un problema. No. Sí, con Juanchi en una segunda cita me dijo que le gustaban mis manos. Y me lo acuerdo hasta el día de hoy. Ah. Porque fue genuino. Porque tengo manos muy bellas. Ah. ¿Pero después te lo reafirmó? Sí, toda la vida lo dijo. Esto hará que ella se sienta bien consigo misma. Y le mostrará que podrías estar interesado en ser más que amigos. Ah, es verdad, claro. Das indicios de... Me interesa, claro. Dile algo bonito sobre ella y procura no enfocarte en su cuerpo. Solo hazle un cumplido por vez para que no se sienta incómoda. Ah, bueno. Que a uno a la vez. No, claro, bueno. Ah, no, ya te dije mi cumplido de hoy, no puedo decir. No, yo te pongo que decir que me digas, me encantan tus manos. Y tus ojos son como dos luceros. Y esos labios son muy besables. Y eso es como, bueno, pará. Puedes decirle, excelente respuesta en la clase de hoy. Tu presentación fue asombrosa. O, tu camiseta es genial. Sí. Me estaban tirando onda. Claro. Ay, tenía 12 años. No, no, rabísimo. Alardea de tu sentido del humor contando chistes e historias. Ah, sería Pablo. Es el Pablo todo el tiempo. Aprendete unos cuantos chistes por internet. No, no. Si no, si no, si no, si no, pará. Aprendete un poco negro. Aprendete un poco así, viste tremendo. Yo quiero decir algo importante. Si ustedes tienen, eh, 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 tipo facilidad para el humor o para hacer rey que yo, úsenlo a su favor. Úsenlo a su favor. Lo fomento. Si no lo tienen, no lo fuerzan. Claro. Porque puede salir muy mal. Sí, como que, o sea, si hay algo gracioso y quieren hacerlo más gracioso, sí. Pero no, tipo chiste, chiste, chiste. Queda rarísimo. Claro, chiste de internet. No, pero sí que es, eh, tipo... Jaimito. Sí, tipo Larry de Clay. Los chistes matan el humor para mí. Sí. Esos chistes de tipo, ay, toc toc, no sé qué. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y ponte a pensar en las cosas más graciosas que te hayan pasado en la vida. ¡Ay! Tipo, en la vida. O sea, te tentás de risa y la otra no entiende. Claro, sí. Como bueno. Las cosas graciosas que ella no estaba. Ay, no, no te puedo contar esta nada. Claro, sí. Ay, no, tendrías que haber estado ahí. Insinúale que quieres una cita preguntándole si quieres hacer una actividad divertida. Eso está bueno. Eso demostrará que estás interesado sin decirlo directamente. Claro, porque le estás invitado a la otra persona solos. Entonces, ya se da un contexto. Entonces, si no está interesada, sugiírele algo que sepas que le gusta. Si igual dice que no está interesada, lo mejor será pasar página. Me encanta que se nos repite cosas de que esto no lleve a un femicidio. Claro, sí. Muy bien. Un aplauso para WikiHow. Por ejemplo, dile, el partido del campeonato se viene ya y estoy pensando en ir. ¿Te interesa? Hace mil años que no juego bolos, ¿tú? Ah. Carmen nos invitó a jugar a los bolos. ¿Quién era el bowling? Vamos al bowling. ¿Los bolos o el bowling? Ajá. Miren, Jime viene también listo. Vamos. Arré, vamos. Hace mil años que no juego a los bolos. Claro, tú. Advertencia. Recuerda que mandar en directas puede causar un malentendido. Es posible que piense que van a salir como amigos. Claro. O tipo, piensa que es una salida grupal y es cita. No, invita a todos, no. Claro. No, es que ya si invita a todos te está dando una señal de tipo... No, de que no. Te quiero como amigo, claro. Exacto. Te estás flexioneando. Sé directo e invítala a salir si tienes el coraje de hacerlo. Ah, si no lo tenés no la invito, ¿eh? Ya. Y ya está. Si no, bueno, lo siento. Lo siento, María. Aunque podría rechazarte. O sea, ahí te avisa. O sea, puede haber las dos opciones. Claro. Está bien. Estate atento. Dile que estás interesado en salir con ella y luego invítala. Dile. Creo que tenemos mucho en común y me gustaría invitarte a salir. ¿Está libre este viernes para ir a cenar? Me gusta. Igual la mina está riendo como una tarada. Como que no quiere. Sí, no tiene dientes, ¿no? Como siempre en Wickeown. Tu primera cita, ¿quién te invitó? Ella. A un bar. Pero yo, en realidad la primera cita... Fue claro que fue una cita. Sí, pero es que ya habíamos chapado en el boliche. O sea, como que era... Pero la primera cita se la cancelé porque estaba muy nerviosa. Sí, sí. Hasta el día de dormir me lo reclamaba. Le dije que me sentía mal. Le dije que tenía diarrea. Me gustaría invitarte a salir. Ya es... Sí, invitarte a vos. No es tipo vamos a... O sea, claro. No es tipo... Che, no te copa la idea de ir. Que se yo esto que el otro. Y si la otra persona te dice... Ah, dale boca con amigos. Es que no le interesa. Sí, porque si le interesa... Va sola. Claro, va a decir tipo... Sí. Vamos. Yendo. Claro. Yendo no. Llegando. Amalo, polo. Que se agarró ahí. Te va afeitar la... Haz la sentida especial en la cita dándole tu atención. La cita es la oportunidad para dejar una buena impresión. Sea amable y dale toda tu atención en todo momento. ¿Cuál? Sí, está bien. A continuación te mostraríamos algunas maneras de mostrarle tu interés. A ver. Uno. Guarda el celular. Sí. Sí. Re. Sí. No, mal, mal, mal. No, no. Estás en una cita ahí y la otra está... No, me voy, te juro. Sí. No se da cuenta. Claro, literalmente. Igual nunca me pasó eso. No, a mí tampoco. Ay, qué bien. No cansé. Eran tan fascinantes. Me pasó tipo una segunda cita, no la primera. Ah. ¿Fuiste abuela que estuvo con el celular? No, no. Claro. No, no, no. No, yo no, no. Sí, no. Además estás nervioso y estás como con toda tu atención ahí, pa, a mí me pasa. Sí. Como no puedo estar ahí contestando un WhatsApp. No, pero quizás alguien que está muy nervioso y quizás evita el conducto visual también. Y bueno, pero... No lo hagas. Hazle muchas preguntas. Sí. Sí. Para charlar también, porque si no miras el celular o nada tenés que... Mira a los ojos mientras habla. O la boca. ¿Te acordás que una vez... La boca. Sí. La boca es tremenda. La boca es como tipo, te quiero dar un beso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Necesito hacerte el amor. Pregúntale cómo le va. No, bueno. ¿Cómo le va? Que en el medio de la cita... ¿Cómo te va? Esa al principio. Hola, ¿cómo va? Claro. Suponete que te demuestra interés en un club de literatura. Claro. ¿Y cómo te va en el club de literatura? Ah, ok. ¿Cómo le va con X cosas? Claro. Está bien, sí. Hazle cumplidos. Sí, ya entendimos. Sí, divino. Las ropitas, las manos. Los ojos. Nunca le diga la teta, el culo, la concha, no. Queda raro, queda raro. No al principio, al menos. No al principio. No la viva la concha. No, pero quizás, tipo... Tipo, ah, mirá, se te nota el papo con esto. Claro. Me resulta interesante, me gustaría conocerlo más. No. No ese tipo de cumplidos. Eso no con los chabones, no. Vos mirá qué gusto. Claro, tipo, me encantó tu bulto tan poco, ¿entendés? No. Si es una cita formal, no. Si es algo como medio casual, sí. Puede haber. Puede haber un... Puede, puede. Puede haber un... Manoteo. Bueno. Envíale mensaje de texto a diario para estar en contacto e interactúen en las redes sociales. Sí, las dos las usan. Haz lo posible por hacer las cifras cálidas. ¿A diario? Sí, a diario. Yo digo a diario. Sí, hablas un montón cuando estás ahí empezando. Sí, cuando estás empezando. A diario, Jimena. Para mí no. No. No, es que ya estés saliendo, pero ya estás. O sea, ya tuvieron una cita y seguís hablando. Sí, claro. Sí, seguís hablando. Para mí a diario. No, para mí a diario no. Para mí, dos o tres veces por semana. Sí, dos o tres veces por semana. Ah, no. No, a diario. A diario. Hay que calmarla. No, a diario no. No, a diario no me habla ni yo. Sí, yo me digo. ¿Qué pasó? Sí, a mí me rompen las pelotas. Pero aunque sea un cómo andás, tipo todo bien. Después te encontrás y ya le contaste todo por WhatsApp. Claro, no. Haz lo posible por agendar citas o salidas con regularidad, aunque solo se vean en la escuela. Volvimos a la escuela. Sí, no. Sí, no, Rari. Además, procura sentarte a su lado cuando estén en clase o en un evento juntos. Bueno, basta de estar en la escuela. Sí, estoy harto de estar en la escuela. Lo más probable es que tengas unas cuantas citas. O sea, esta persona tiene 13 años. Sí, pero tiene tipo un montón de citas. Usa las aplicaciones, todo. Tipo, va a la escuela. ¿Juega los bolos? Es tipo la película esa de los 13. Sí, que eran tipo todas y tipo, ¿qué? ¿Qué? Yo jugaba a la Barbie. Bueno, lo más probable es que tengan unas cuantas citas o se escriban por un tiempo antes de que le preguntes si quieres ser tu novia. Está bien. Procura tener paciencia porque apresurar las cosas puede desanimarla. ¿Se sigue preguntando? ¿Querés ser mi novia? A mí me gustaría que me pregunten. A mí me gustaría. O sea, es como oficial. Está bien, sí, pero oficialmente... ¿Te preguntaron? Sí. ¿Cómo te preguntaron? No, en realidad yo le pregunté, pero porque ella... Ay, es muy largo. Bueno, está bien. ¿Qué tal? Me muestran una conversación que había tenido con uno del trabajo que medio que ella le decía que quería estar conmigo, qué sé yo, pero le daba miedo preguntarme. Bueno, yo le di ese mensaje, qué sé yo, y... ¿Pero es que le revisaste el celular? No, no, no. Me lo digo porque el pibe decía que le caía bien. Porque me conocía... Ah, no. Just casually le mostró. Me dijo, Tomá, mirá, mirá. Ah, tú viva. Sí, tú viva. Claro. Lo vi y yo dije, tipo, ay... Y me quedé pensando, me quedé pensando y a la noche, cuando estábamos en pedo, y tipo, le agarré y le dije, quiero ser tu novia. Yo también. Ay, qué lindo. Un aplauso para el amor. Qué vergüenza. ¿Y a vos él te dijo de ser tu novia? Me dijo de ser mi novia. ¿Cómo te dijo? ¿Cómo? Estábamos en el balcón. Estaba haciendo el ****. Donde después vivimos en esa casa. Y me dijo, ay, me estoy enamorando de vos, querés ser mi novia. Pero para, para, vos, o sea, ¿sabías que se venía o fue, tipo, sorpresivo? No, lo sabía. ¿Te fue tirando como pistas? Pues sí, había pistas y, tipo, había escuchado. Va, él me había contado que en un momento le había dicho a un amigo que yo era su novia. O sea, casualmente dijo, ahí está mi novia. Claro. Entonces, como que ya había estado la palabra rondando. Y vos no te demostraste en contra. Claro, exacto. Como que tanteó el terreno y vio que había. Había agua en la pileta. Había agua en la pileta. Exacto. Un aplauso a todos los pileteros del país. Así que sí, la pregunta para mí es necesaria. Sí. Bueno, conversar, enviarse un mensaje de texto y salir juntos ayudará a profundizar la conexión con ella. Lo cual puede ayudarte a que se convierta en tu novia. Ah, todavía no son novios. Claro, o sea, tipo, tenés que tener un par de citas, básicamente. Sí, básicamente. Y conocerla y asegurarte que es material. Pregúntale si quieres ser tu novia en persona cuando te sientas listo. Llévala a algún lugar donde puedan estar a solas y luego dile que te gusta mucho. Ah, como te dijo vos. Sí. Dile que esperas que pueda ser algo exclusivo. Y luego, pero acá estamos hablando de monogamia nada más. Sí. Claro. Y sí, se la mandó toda de una. Es exclusividad por tantos años. Yo me quedo con la mitad. Al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. Dile, la paso tan bien contigo y creo que es hora de hacerlo oficial. ¿Quieres ser mi novia? Divino. Al fin. Perfecto. Soy una novia, sí. Envíale un mensaje de texto para saber si quieres ser tu novia si eres tímido. No. No. No, 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 no. Cancelado. Eso se pregunta en persona. No, totalmente. No, sí. Si no te da la cara para decirlo en persona, sos idiota, primero y segundo. No, puede ser tímido también. Claro, es por timidez. Va a ser tu novia, tienes que romper la barriga. Sí, aparte te la agarchas y te da vergüenza decir. Claro, exacto. Es como personas que todavía me ponen agarchado. Es como que tienen 12 años. Es verdad. Es verdad. ¿Tipo lo leíste? ¿Puedo cambiar? No. No, no. No tiene señal. No tiene señal. Ah, jaja, jaja. Te la creíste. Bloqueado, estaba ya. Bueno, y la última es mantén la calma y respeta sus sentimientos si te rechaza. Si bien el rechazo se siente horrible, es algo por lo que todos pasan. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Y sí. Recuérdate que es probable que no esté tratando de herir tus sentimientos. Y podría haber motivos que no tengan nada que ver contigo. Acepta su respuesta con dignidad y luego busca apoyo en alguien que se preocupe por ti. Dile, comprendo, gracias por ser honesta conmigo. Si no quieres hablar con alguien sobre tus sentimientos, haz algo activo. Por ejemplo, salir a correr que puede ayudar a lidiar con tus emociones. Está bien. Sí, sí, sí. Consejitos. No hagas demasiado por una chica con la que quieres salir si ella no hace el mismo esfuerzo. Quizás no esté interesada en ti, así que será mejor pasar de página. ¿Por qué lo dice tan brusco? O sea, sí, o sea, no se pongan pesados. El bagro. Sí, el bagro. El bagro. No empieces una relación apresuradamente. Una relación saludable precisa tiempo para crecer y desarrollarse en algo genuino. Céntrate en vivir una vida que disfrutes en vez de conseguir novia. Esto te ayudará mejor a encontrar el amor que tratar de forzar una relación. Claro, disfruten la vida. Y en el paso 50. Claro, y en letra chiquita a lo último. En esta parte del video que nadie llegó. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota. Por ahí haces todo eso y terminás como diciendo... Estar soltero. Estar soltero. O sea, disfruta la vida, básicamente. Salís solo, divertite, tenés pasatiempo. Cómete un pancho en el cine. En el cine, en el asiento de otro. Bueno, ¿cómo conseguir novia? No, me parece bien eso de la aplicación de citas. Buscar también, no buscar desesperadamente, sino como prestarle atención. Porque a veces quizás tenés a alguien, entendés que está acá y no lo ves porque estás con otras cosas, y de repente decís... Opa, mirá, che, mirá, buena onda, nos llevamos bien, qué sé yo. Entonces, estar atento es una cosa, desesperado es otra, ¿ok? Exacto. Prestar atención y sí, invitar a salir, ser directo. Tipo, che, ¿querés salir? Los dos solos. ¿Les pareció útil este hueco? No, no. Para mí se mejor. A ver, si tenés 12 años y querés tener un noviecito, puede que te ayude en algo. ¿Vos decís? No, no te va a ayudar en nada. Me pareció divertido igual, debo decir. Sí, pero no lo recomiendo. El otro sí me pareció mejor. No me acuerdo. ¿Cómo fingir felicidad? No, pero es suficiente. Este es más para nuestra... Sí, es verdad. Este es más para niños de 12. Chicos, muchas gracias por haber visto el video. Acuérdense de suscribirse. Seguirme en todas las redes sociales. Seguirla, Juli, así llega a los 50.000, que ya llega, ya llega. ¿A ustedes se suscriben? ¿A ustedes se suscriben? Fíjate. No, pero así lo hacemos interesante para que se suscriban a la gente. Vamos a ver si llegué y si no... Se suscriben igual. Y a ella está por llegar a los 20, así que... Sí. A los 20 años. Y a los 20.000 suscriptores. Así que llaman a suscribirse. Bueno, no tengo nada más para decirles. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo video. Está bien. ¿Por qué no? Después de la oficina. Un día de estrés, qué sé yo. Que toque el lote y te encontrás con tu amante. Y me encuentro en la puerta con el señor de la señal que tenía unos 50 años. Y me dice, subite a mi auto. Y yo tipo, esto me fue en la puerta del telo. Claro, claro. Y me subo al auto con él y entramos los dos juntitos al telo. Es toda una situación... En el medio lo llama la mujer y yo escucho que le dice, no, no, estoy en una reunión.